...alguna que otra cosa para irme de aquí, me olvidaré de lo que fui... Bien, estamos a regreso de aquí en Parada Norte. El 18 de abril, Chiclayo celebró 178 años de creación como provincia. Y como es tradición, todos los años se llevaron a cabo diversos actos celebratorios. Pero, pero todo no fue celebración. Pues paralelo a esto, se tomaron medidas de protesta. Y todo esto, ¿por qué? Pues por la problemática que se vive aquí en nuestra ciudad. Así que vamos a conocer todos los detalles en el siguiente informe. No, tenemos todos los derechos. Por supuesto. Pero no hay que interrumpir la ceremonia, por favor. También tienen derecho a protestar, porque no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo que está... Estamos respetando. Este aniversario 178 para Chiclayo ha sido uno de los más lamentables que hemos podido pasar los que vivimos en esta ciudad. El retraso de las obras de alcantarillado hace que, junto con los malos olores de los desagües, se sienta un desagradable tufo de corrupción en las explicaciones de sus responsables. Lo que ocurre es que la ciudadanía está protestando. Y esto fue lo que pasó durante esa semana en pleno centro de nuestra capital. Son las siete y media de la noche de hoy, martes 16 de abril. Hace un momento acaba de empezar esta vigilia en protesta contra la gestión municipal. Y acabamos de observar que aquí a mi costado están agentes de la policía, que han venido a, de repente, impedir esta protesta legítima ciudadana del agente de Chiclayo, que está, digamos, más que molesta, indignada, por todo lo que viene ocurriendo en la capital de la amistad, Chiclayo. Vamos a ver qué ocurre. Buenas. Queríamos saber cuál es el motivo de venir a conversar con los señores. ¿Tal vez había algún impedimento? No, nada. Cualquier aclaración, por favor, a nuestros superiores. Nosotros estamos prohibidos. Si me da un permiso que tenemos que continuar con nuestro patrullaje. ¿No hay ningún problema para que los señores protesten? No, no están protestando. No están protestando. ¿No te vinieron a ver qué estaba sucediendo? ¿Cuáles son relaciones públicas de la segunda interpol? Mi sistema, mi permiso. Permiso. Frente a la catedral con velas, como queriendo darle un poco de claridad a todo lo que está pasando en Chiclayo. Estamos de luto, no hay nada que celebrar y, sinceramente, esperamos que esta situación se revierta. Las autoridades deben reaccionar o deben irse. Lo que algunos tienen miedo es que esta protesta sea viabilizada o utilizada, en todo caso, para que algún movimiento político lo pueda aprovechar. No, no hay detrás de este movimiento ningún partido político. Simplemente es una protesta pacífica y queremos llamar la atención a las autoridades nacionales sobre esta caótica situación por la que pasa Chiclayo. ¿Cuáles son mis cartas? Fianzas. Bueno, están colgadas todas completas, pero hay algunas. Explícale un poco a la gente que realmente no sabe mucho del tema, ¿por qué es importante saber de este punto en particular? Bueno, por las cartas fianzas, ya que fueron ingresadas aquí en el consejo y supuestamente, bueno, no sabían si eran falsas las tres primeras, pero ya 17 falsas, es demasiado. Pienso yo y tuve iniciativa de venir y, bueno, presentarme así, para ver si más Chiclayo no se unen como yo o como una ciudadana cualquiera a este evento. Y reclamemos lo que es justo para nosotros. Necesitamos una ciudad limpia para nosotros y para nuestros seres queridos. Creo que es lo más justo. Colectivos como Chiclayano Despierta eran los que convocaban a esta protesta pacífica. ¿Por qué es importante protestar en esta ocasión, por ejemplo? Mira, uno, por ser Chiclayana, me da mucha tristeza. En el año 87 tuve la oportunidad de tener una regiduría en la municipalidad y con mucho esfuerzo y tesón se hicieron las primeras rampas para personas con discapacidad. Se hizo, se logró ese objetivo. Y hoy ver todo destrozado da mucha pena. La ineptitud, la falsedad, la corrupción es lo que más nos hiere. Y protestamos por una ciudad limpia, por una ciudad honesta. Y todos debemos unirnos a una noble causa. Somos chiclayanos de corazón y debemos de luchar. ¿Por qué los jóvenes también deben protestar en la situación en la que está la ciudad? Porque simplemente Chiclayo es de todos los ciudadanos que vivimos aquí. Es la ciudad en donde nos desarrollamos, donde estudiamos. Y no es justo que respiremos aire contaminado por simplemente personas que no saben tener un buen gobierno. Luego llegó una delegación del Comité Cívico por la Dignidad. Quisieron ingresar a la pérgola y no se lo permitieron. Que hemos venido de hacer una marcha pacífica. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita con la policía municipal? Nosotros estamos viendo una actitud abusiva de la policía. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la situación que nosotros le estamos exigiendo. Moralización, denuncia. Estamos pidiendo que se investigue los actos de corrupción en la municipalidad y en las instituciones del Estado. Y les digo al pueblo que hay una sola constitución y esta es la que manda y tenemos el derecho de protestar. ¿Por qué nos han abrevido? Porque simplemente hemos estado ahí con unas banderolas, nada más. Nos han empujado y no quieren que estemos. ¿Cuál es el motivo de su protesta? El motivo de nuestra protesta es tanta contaminación que hay en las calles y los dineros que nos cobran de impuestos y no se ve nada de trabajo. Y las obras son deficientes. Miren, solamente ver. No es necesario ser ingeniero para darnos cuenta que es una malvernación de fondos. Que todas las obras están mal hechas, que todo está lleno de tierra, está todo zapado para enmascarar nada más esto por lo que es el aniversario de Chiclayo. Llegó el jueves 18 y el alcalde salía de misa con una portátil que trataba de levantarle el ánimo. Tras la ceremonia de rigor, las protestas continuaron. Y la gente a favor de Beto Torres reaccionó mal. No, no te voy a dar mi nombre tampoco. ¿Por qué te voy a entrevistar? ¿Por qué te voy a entrevistar? No, ¿por qué te voy a entrevistar? ¿Eres algo de Beto Torres? No soy gente de Beto Torres. ¿Por qué? Bueno, la gente que viene a favor de Beto Torres han usado la violencia. Nosotros solo hemos extendido nuestras manos para mostrar los carteles y nos han venido a arranchar. Y algunas personas, algunas mujeres, a agredir. Obviamente es más fácil mandar a mujeres, porque no pueden tocarlas, nadie les va a querer agredir ni nada. ¿A quiénes representan? Bueno, representamos a los chiclayanos que estamos cansados de toda la situación que sufre la ciudad. Simplemente estábamos nosotros haciendo presencia en el parque principal, desplegando una banda negra en señal de duelo, de luto. Y estábamos, la consigna nuestra era estar en silencio y simplemente con los catéteres de protesta y nada más, en silencio, respetando lo que han pedido, tendiendo cordura y todo lo demás. Inmediatamente lanzaron algo a nosotros y empezaron a jalar y agredir a las personas. Han agredido a las personas, ¿no? La gente de Beto Torres, la gente de La Portátil, unas señoras muy gordas que son, incluso me parece que trabajan en el municipio como cobradoras y guardias municipales. Están identificadas, ellas siempre para estas circunstancias se ponen esa ropa y se... Ahí están, ahí ves uno más. O sea, son gente que lamentablemente por las condiciones humildes les pagan algo, les dan algo y ya está. Ahora, nosotros en ningún momento hemos estado pretendiendo azuzar a nadie, simplemente nos hemos puesto las cantidades de personas que hemos estado y simplemente hemos estado protestando pacíficamente y en silencio. Ellos han venido a agredirnos y ya está, eso ha sido lo que ha pasado. En ningún momento nosotros hemos respondido a la agresión porque han habido puñetes y han habido golpes y nadie ha respondido. Ellos sí nos han agredido. Yo mismo me acerqué a un policía y le dije, nosotros somos ciudadanos como ellos y necesitamos que también nos resguarde, resguárdenos por favor. Solo ahí ha respondido a la policía y los ha dispersado. Son las 12 del mediodía de hoy jueves 18 de abril, es el aniversario de Chiclayo, pero las protestas continúan por la situación caótica de Chiclayo. Estamos en la avenida Balta y el colectivo que hace unos días se hizo presente en la plaza principal también hoy día ha venido a hacer escuchar su voz de reclamo por la situación de las obras de alcantarillado y en general por la corrupción que vive la capital de la amistad Chiclayo. Hay gente que de manera espontánea también se está agregando a este reclamo y vamos a ver qué sucede en esta ocasión en que la ciudadanía protesta por su ciudad. Chiclayo, fiesta en tu agonía, ciudad sucia, ciudad sin cultura y no tenemos nada que celebrar fueron algunas de las frases de estos días. Ojalá que todo esto sirva para que en la próxima elección seamos más críticos y elijamos bien a nuestras autoridades. Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño Una mochila, alguna que...